Música Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Kali ini saya mancing nih di Serembarongan, serumpuk-rumpuk Kita borong jublang Di Kecamatan Turi Kita lihat ketidak seruannya Seperti apa Lanjut memancing Kita tata-tata dulu Spotnya seperti ini Ini empang Atau jublang Konconi wabarakat Konconi wabarakat Wah, wabarakat ini Wabarakat ini Wabarakat ini Ini empang perasmanan Satu cadeng, satu pelet Kecamatan Kalau yang barat Depan sini Cucut 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 Ini Yang satu ini kita kasih cacing ¡Egu! ¡Dul, dul! Es verdad, que salió al y 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 ahora no entiendo mi mamita lo que tege tegean lo que tegean lo que tege 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 aqui quien me permite Four la lo que tege que quede un gai le solo 60 60 90 50 внимание 200 70 Cindy Marít dafür, nos vemos. No, es arte. Seguro que veo, me he graduado. Si no rare, me he quitando. Mam, si no gemul, mam. Ya no quiero. Ya he quitaba. y 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 's verdad qué si sí te es que solo lo rompon es que hay un sitio es es y 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 con mucho los a por los los i en uno y y que me guste, que me guste, me guste. Me guste, me guste. ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡Lah, qué llave. ¡Lah, qué llave. ¡Lah, qué llave. yo soy mapele toque hoy terima kasih pemirsa telah menonton video saya mancing kali ini dicepot yo cancane se strike eh si kumpul kok ini udah jam 12 diperolehan ikan saya hari ini pemirsa lu iwak tok pemirsa ini rana banyu nih alah seperti teman ini lima jari-lima 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 jari muasai pemirsa spot eh spot empang pinggir sawah ya